Bueno, nos pide trazar un dodecagono a partir del lado A y B, en este caso yo lo voy a hacer partiendo de una medida de 3 centímetros. Bien, aquí está el segmento A y B y lo primero que vamos a hacer es dibujar la mediatriz de este segmento, solo que esta vez lo vamos a trazar con la misma medida del segmento AB. Tomamos la medida y centrando primero en el punto A, marcamos dos veces. Repetimos este paso desde el punto B. Ok, uniendo puntos trazamos la mediatriz. Nombraremos a este punto con la letra P y en este mismo vamos a centrar el compás para trazar un arco con la misma medida del lado AB. Como pueden ver, el arco está cortando la mediatriz en un punto que lo llamaremos con la letra O y que a su vez este será el centro de la circunferencia donde estará inscrito el dodecagono. Bueno, centramos el compás en el punto O y abriéndolo hasta el punto A o B vamos a dibujar una circunferencia. Tomamos la medida del segmento AB e iremos trazando unos cortes hasta obtener los 12 vértices del dodecagono. ¡Genial! Vamos a nombrar a los puntos con las siguientes letras. Lo único que nos quedaría es unir todos los puntos para apreciar mejor esta figura. Bien, este es un polígono regular de 12 lados y que lo hemos construido a partir de un segmento AB. Ahí tienen un dodecagono. En esta ocasión nos está pidiendo trazar un dodecagono dentro de una circunferencia dada. Para centrar el compás voy a marcar un punto y pinchando en este dibujamos una circunferencia. En mi caso lo hice con un radio de 6 centímetros. Bueno, el siguiente paso será dibujar dos diámetros perpendiculares entre sí, uno vertical y otro horizontal. Para ello, haciendo uso de una escuadra, dibujaremos primero la recta horizontal. Sin mover la escuadra, apoyamos en este el cartabón. Teniéndolo fijo el cartabón, giramos la escuadra hasta hacer coincidir con el punto centrado. Trazamos el diámetro vertical. Ponemos nombre a los puntos. Ok. A continuación, con el mismo radio de la circunferencia, vamos a dibujar cuatro arcos centrando en cada uno de los puntos hallados anteriormente. Bueno, vamos a comenzar centrando el compás en el punto A. Ok. Ahora desde el punto D. Continuamos centrando en el punto G. Y finalmente trazamos el cuarto arco desde el punto J. También le vamos a poner nombres a los puntos hallados. Y bueno, como lo han podido ver, este proceso está basado en la misma forma del hexágono regular inscrito en una circunferencia. Esto sería como si hubiéramos hecho dos hexágonos girados. Bien, aquí tenemos un dodecágono inscrito en una circunferencia dada. ¡Suscríbete al canal!